Hoy estamos anunciando nuestro primer compromiso de campaña. Es una propuesta que va directamente al bolsillo del vecino y del comerciante de la ciudad de Paraná. Consiste básicamente en suprimir de la boleta de luz ese 15% que le cobra la municipalidad como tasa de impuestos dentro de la boleta. Hoy, para que la gente se grafique, de cada 500 pesos que paga en su boleta de luz, casi 100 son de impuestos provinciales y municipales. Lo que nosotros proponemos concretamente es la supresión de ese 15% de la tasa que se le cobra impuesto municipal dentro de la boleta de la luz. La gente va a poder observar cuando llegue su boleta a la casa que hay una tasa municipal dentro del rendimiento de la boleta donde la descripción es ese 15% si es residencial y 16% si es comercial. Creemos que es un momento, sobre todo, donde las cosas están aumentando, donde sabemos que el aumento en las tarifas y los impuestos son importantes y por eso queremos hacer todos un esfuerzo común para ayudar al bolsillo, a la economía familiar y sobre todo también de los comerciantes que cuando llega a los costos fijos sabemos que el impuesto de la luz es algo que claramente es considerable dentro de sus costos básicos. Y estamos siempre en la peatonal donde pagan mucho de alquiler y que por supuesto en cuanto a lo que tiene que ver con los servicios también. Sí, por supuesto. Creo que hay dos grandes, les diría, objetivos. En primer lugar, desde el comerciante que tiene una despensa en un barrio, sabe que con las heladeras, con los freezers, etc., le llega bastante importante lo que es el monto de la luz como costo básico y ni hablar en la peatonal donde además los alquileres gastan muchísimo en términos de iluminación. Y sí, nos viene afectando desde la suba incesante de las tarifas, nos viene afectando cada día más. Estamos en una especie de ahogo de gastos, ventas bajas, altos gastos, cada vez más altos los gastos. Y esto la verdad que estaría de primera muy bueno que se empiece a bajar de alguna forma algunos impuestos sobre tarifas, impuestos que ni sabemos a dónde van, en qué consisten y que lo único que hace es perjudicar al comerciante que somos los que generamos fuente de trabajo, le ponemos el pecho, estamos en el medio de esta situación. ¿Qué comercio tiene usted? Tengo tres comercios, tengo una dietética, un negocio de telefonía celular y una zapatería. ¿Fue un cimbronazo el impacto sobre todo sobre los servicios, como en el caso de la luz? Sí, sí, nos pegó muy duro. En realidad todo, no solamente la luz, la luz, el gas, los alquileres. Así que bueno, estamos haciendo equilibrio, estamos tratando de mantenernos. Y bueno, repito, ojalá este tipo de medidas se empiecen a aplicar y no cierren más negocios. Gracias.